Hola, bienvenidos al Punto. Les recibimos en nuestra casa con cariño, como debe de ser. Estamos en Lilium y hoy vamos a prepararles una receta con pescado local. En esta temporada hay un pescado que a mí particularmente me encanta, me vuelve loco, que es el jurel. Compramos casi a diario en la pescadería a Chani. Si sirve, pues le echo una mano en Meromar, en San Bartolomé. Vamos a limpiar el jurel, le vamos a sacar las tonas y vamos a sacar los filetes, las supremas. Vamos a cortar el pescado en el supremo. Hoy les vamos a preparar una receta que consiste en un guiso de calamar. El calamar es calamar sahariano. Muchas veces nos preguntan los clientes que el calamar es fresco. Calamar fresco aquí en Lanzarote hay. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, la inmensa mayoría de las veces, lo utilizan para pescar, los pescadores. Y no sé si es que no le ven rentabilidad o no al venderlo a los restaurantes. Desde aquí también un poco hago una llamada de atención para esto, porque nosotros lo apreciamos mucho. Entonces utilizamos el calamar, el que más nos gusta y más agrada al público, que es el sahariano. Vamos primero a darles las indicaciones de la receta del guiso. Nos hace falta laurel, nos hace falta tomillo, ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, pimienta negra, tomate frito, caldo de pescado. Al final lo vamos a aderezar con un aroma diferente, que yo espero que les agrade mucho. Y bueno, esto va a ser la segunda parte. En la primera parte vamos a limpiar el pescadito. Este pescado es que es maravilloso. Es un pescado azul. Ahora se encuentra fácilmente en la pescadería. Nos ofrece, visualmente es espectacular el pescado, es brillante, es terso, una maravilla. Las carnes prietas. Aquí tiene un pequeño espolón. Esto se le quita con cuidado. Aprovechamos de la ventresca, la limpiamos, la raspamos bastante para aprovecharla y cogerla la mayor parte de carne posible. Ya he sacado una tona del jurel, vamos a sacar los filetes. Yo corto al medio, separándolo de las espinas. Ya me sale el lomo limpio, sin una espina y precioso. Color rosadito, súper bonito. Quitamos la espina central. La quitamos así. Y nos queda el otro lomo limpio también. Como les dije antes, nos acercamos bastante a la... Pegamos el cuchillo bastante a la espina que cubre la ventresca. Y aprovechamos toda la ventresca anterita. Bien, llegados a este paso, vamos a empezar a limpiar el calamar. Aprovechando el tiempo, vamos a poner el sofrito. Lo cortamos bien finito. Bueno, bien finito. En brunoise se llama esto. Esta es la picada, el sofrito que empleamos para hacer el guiso del calamar. Tenemos cebolla, tenemos pimiento rojo, pimiento verde. Ajito. Aquí hay dos ajos grandes, ¿vale? Yo creo que... ...con uno y medio, ¿vale? Es suficiente, ¿vale? El rollo del guiso es que sea potente, ¿vale? El calamar ya en sí le da mucha fuerza, mucho sabor, ¿no? Pero si le añadimos un guiso también con carácter, con fuerza, pues mucho mejor. Vamos a ir haciendo el sofrito, ¿vale? Que coja fuerza, que se pegue incluso abajo, ¿vale? Que no pasa nada, ¿vale? Que se tueste, ¿vale? Que coja ahí... ...que saque toda la fuerza ahí que tiene. Ok, mientras... ...limpiamos el calamar. No sé cómo se llama esto. Son las barbas o los salomillos del calamar. Están súper ricos, fritos, el rejo. Y yo lo guiso con piel, ¿vale? Hacemos un corte. Lo tenemos a la mitad. El otro día hice un... ...un concursillo, un concursillo, un gran concurso... ...que nos presentamos en La Palma, que nos trataron súper bien. Hicimos este mismo guiso... ...para una de las tapas, ¿no? En que empleamos. Y la verdad que... ...que gustó mucho. La vamos a añadir al sofrito. Y vamos a hacer también que... ...que chisporree un poquito, ¿vale? Que chisporree ahí, que se mezcle ahí con... ...con el sofrito... ...antes de pasar al... ...al siguiente... ...paso, y valga la redundancia. Muy bien. Vamos a emplear un vino... ...un vino blanco seco, bien seco, ¿vale? No me importa que no... ...vamos a utilizar un vino... ...de rueda... ...o un vino de lanzarote... ...eh, no, no quiero eso, ¿vale? Quiero un vino blanco seco, baratito, ¿vale? Que no hace falta... ...aquí... ...meterle un... ...un chardonnay... ...ni una malvacía aromática. Ok. Le vamos a añadir un poquito de vino... ...que lo cubra... ...tomate frito. Lo he probado con tomate fresco. Lo he probado con tomate triturado. Como mejor me ha salido ha sido con este tomate, ¿vale? Le vamos a poner unas pimientitas... ...unos granos de pimienta negra. Vale. Le vamos a poner la hojita de laurel de Tomás y Victoria. Gracias. Y le vamos a poner el tomillo fresco de Iñaki, ¿vale? Iñaki es un señor que... ...que tiene una finca en Teguise... ...y la verdad que el hombre... ...guau. Nos tiene a los de nuestro gremio... ...alucinados porque nos prepara unos... ...unos brotes, unos germinados... ...las lechugas son espectaculares. Esto era impensable hace años, impensable. Y le vamos a añadir... ...me olvidaba ya... ...un poquito de nuestro caldo de pescado, ¿vale? Un poquito nada más. Estamos preparando una cantidad aquí... ...para hacer 10 raciones... ...salen de aquí fácil, ¿vale? 10 raciones de plato, ¿vale? Para presentar el pescado al jurel... ...tampoco nos va a hacer falta... ...que pongamos una gran cantidad, ¿vale? Sino para que apoye, ¿vale? Para que sirva como cama de este jurel, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí reposando... ...y luego vemos cómo queda. Siguiente paso... ...vamos a marcar en la sartén... ...un chorrito de aceite de oliva suado, ¿vale? A mí no me gusta utilizar mucho... ...el aceite de oliva virgen, ¿vale? El aceite de oliva virgen es muy potente, ¿vale? Algún erudito me ha dicho que incluso... ...es calcerígeno pasado de 90 grados. Más o menos, no se fíen mucho de mí. Sal. Y bueno, le aporta demasiado fuerza, ¿vale? Entonces no creo que sea necesaria, ¿vale? Aparte también económicamente es bastante caro, ¿vale? Y a mí como me gusta, ¿eh? Nosotros nos gastamos el dinero en aceite de oliva, pero bueno, 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 ¿eh? Pero para servir en frío, ¿vale? Vamos haciendo el jurel. Lo vamos a marcar por un lado, por el lado de la piel, ¿vale? Y vamos a utilizar para terminar el pescado, y yo se los recomiendo, no solo con este pescado, sino con la mayoría, es terminarlos en el horno. La mayoría de nosotros tenemos un horno en casa, ¿vale? Ya sea gas o sea eléctrico, ¿vale? Lo mantenemos en el horno a unos 190, 200 grados, ¿vale? Que esté bien calentito, para terminar después, para darle el último golpe, el golpe de gracia al pescado y que nos quede jugoso por dentro, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer con el rejito? El rejito de calamar lo vamos a marcar también junto con el jurel en la sartén, ¿vale? Antes no le eché sal al guiso, recuerden que hay que echarle sal. Yo utilizo sal gruesa, la mayoría de las cefales, la sal fino la utilizo muy poquito. Bueno, ya le di la vuelta, ¿vale? Entonces queda así tostadito por encima, por la parte de la piel queda tostadito. Y ahora va al horno, ¿vale? Pues digamos que cinco minutitos, una cosa así, no más, ¿vale? Lo vamos a acompañar con una batata sancochada, ¿vale? Nosotros aquí utilizamos mucho la batata y lo que he hecho ha sido cocer una, sancochar una y de aquí, ¿vale? Le vamos a poner una canela, que es la forma en que va a salir la batata y la vamos a colocar encima del pescado, que esto lo ven ahora. Y lo que sí que vamos a hacer, para darle un toque más marinero, ¿no? Y que nos recuerde mucho a mar, ¿no? Es acompañarlo de un poco de pláncton, ¿vale? Para esto, vamos a utilizar una puntita nada más. Esto es súper caro, la verdad, y se encuentra en muy poquitos sitios, ¿vale? Si alguien está interesado, pues a que nos llame y le intentamos conseguir algo. Esto con una puntita, ¿vale? De pláncton, que es como ustedes pueden ver, es un polvito súper fino, súper, súper fino. Bueno, casi no lo puedes oler porque se te mete dentro de lo fino que es. Y lo vamos a... no lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Porque ya lo tengo ya preparado. Este era lo que les tenía preparado al final, esto junto con lo de la batata, ¿vale? Y lo vamos a mezclar con el caldo de pescado que ya teníamos hecho, ¿vale? Bueno, ya estamos. Ya tengo ya aquí el platito para poner nuestro pescado en nuestro guiso de choco. Vale. Vale. El guiso de choco quiero que lo vean, ¿vale? Lo voy a pasar a otro plato. Porque me interesa mucho que lo vean cómo quedó, ¿vale? Y lo peor de esto es que no lo pueden oler, pero bueno, todo no se puede tener. Vale. Vamos a hacer la camita de calamar. Vale, nuestro guiso de calamar. Lo dejamos por aquí. Y vamos a sacar el pescado del horno. Yo le quito la piel, ¿vale? ¿Qué pasa al quitarle la piel? Bueno, entre la piel y el pescado hay una humedad, ¿no? Que a mí me interesa que se vea después reflejada aquí, ¿no? La piel se queda más seca, ¿eh? Pero aquí se queda muy brillante, ¿no? Y eso es lo que me interesa. Bien. Cojo un lomito. Lo pongo por aquí. Y cojo otro. Vale, nosotros... La verdad que nuestras raciones no son precisamente pequeñas, ¿vale? A mí me gusta poner cantidad en el plato. Le ponemos la canela de batata, ¿vale? Batata conejera. Y le vamos a coronar el plato con unos hilos de chili, ¿vale? Esto se puede comprar aquí también en Lanzarote. En congelados, en África Mar, perdón. Y le vamos a dar un poco más de color al plato, aparte de darle textura. Y como el toque final, ¿vale? Nuestro plankton, ¿vale? Lo vamos a poner aquí por los bordes de la salsa, ¿vale? Para que se integre un poquito, ¿eh? Y... Nuestro aceite de oliva. Este sí, virgen. Unas escamitas de sal. Esta sal es de guatiza, ¿vale? Y... ¡Hala! A comer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!